¿Cómo están? Bueno, estoy haciendo este video para agradecer al Colegio Bertrae, realmente un colegio increíble. A nosotros como familia nos dieron un espacio en el colegio, un colegio realmente inclusivo, no como los colegios que se dicen ser inclusivos y no pasa nada. Nosotros vemos la preocupación de cada persona que trabaja en el colegio, desde la portería, todos, toda la persona de paseo, toda la gente amorosa, toda la gente cercana a los alumnos. Nosotros vemos un colegio cálido, nuestro hijo está muy contento, se han preocupado de él mucho y de cada persona. Hoy día nosotros estamos muy agradecidos, muy agradecidos. Realmente nosotros creemos que es un colegio de verdad, un colegio inclusivo de verdad. Me gustaría que la gente lo conociera porque realmente se da cuenta de que es un colegio que también te da mucho el arte, el deporte, la naturaleza. Creo que es un buen colegio y tiene calidad para todos, para todos los niños tiene calidad. Eso es lo más importante, no les cierre la puerta a nadie. Muchas gracias a Omar, René, a todos, a cada uno de los que trabaja en el colegio, porque se han pasado. Nosotros como familia estamos súper agradecidos. Muchas gracias y que ojalá les vaya muy bien este año 2020 con la pandemia y con todo. Gracias. 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 Gracias.